Carlos El Capi Ayala, entrenador de Chapulineros de Oaxaca, MRSI, al analizar el partido pasado contra Jaguares de Chiapas, nos comentó que Jaguares es un equipo que no regala nada, pero que Chapulineros tuvo la virtud de ser paciente. No te regala espacio, al contrario, te cede mucho espacio, pero te contragolpea. Entonces, creo que la virtud del equipo fue no desesperarse, mantener el orden y sobre todo tener el control de partido en base a la pelota. Tuvimos buen control de la pelota y bueno, premio a eso, creo que fue ya a minutos ya de terminar el partido que obtuvimos ahí una falta dentro del área que el árbitro determinó el penal y con eso nos llevamos los tres puntos. Ayala sabe que el próximo partido contra Tampico Madero será complicado, sin embargo, su buen arranque los motiva para enfrentar este reto. Estamos en nuestro grupo junto con Tampico de líderes y eso pues es nuestra motivación ahorita para irlos a enfrentar allá, casualmente ahora nos toca con ellos, los dos tenemos los mismos puntos y bueno, ese es un ingrediente extra para hacer un buen partido ahí en Tampico y ir a buscar los tres puntos. El también exjugador de Chapulineros se dijo contento con la disposición de trabajo que tienen los jugadores y que conforme avance el torneo serán soltando cada vez más. Estoy muy contento con los muchachos por su actitud, su disposición para el trabajo, hemos mejorado bastante, todavía no hemos logrado estar en la mejor forma del equipo, en tanto en lo futbolístico como en lo físico, pero creo que acá es donde las posibilidades siempre de éxito se elevan porque el equipo previo al inicio del torneo tuvo sus nueve, sus diez semanas de trabajo y esa es la base que tienen ahorita. Nosotros conforme vayan avanzando los partidos, los muchachos vayan soltándose más, que salgan los registros pendientes. Respecto al tema de los registros de jugadores que no han salido por parte de la federación, el timonel oaxaqueño nos comentó. El hecho de que ahorita todavía cuatro registros estén ahí pendientes, pues eso, cualquier planeación que uno tenga como entrenador, pues se viene abajo, y esto es cuestión administrativa, entonces sí, yo la verdad en ese sentido estoy muy molesto, mi registro no ha salido, hemos tenido muchas inconsistencias dentro de la parte administrativa que tarde o temprano nos va a cobrar factura, entonces yo espero que cerrando todo esto en la parte administrativa y los muchachos sigan con esa actitud, el impacto sea lo menos doloroso para el interior. En relación al siguiente partido contra Tampico Madero, el CAPI afirmó que conoce perfectamente la plaza y que irán a proponer el partido, ya que él nunca manda a sus equipos a especular. Indudablemente que nosotros sabemos dónde nos vamos a meter, conozco perfectamente esa plaza, conozco los objetivos de ese equipo, pero creo que nosotros no demeritamos, al final el entorno lo maneja uno desde acá adentro, nosotros al contrario vamos a intentar proponer nuestro juego, a intentar buscar el triunfo, y si dentro de eso logramos, qué bueno, y si no nos alcanza, creo que este es un buen parámetro para saber también los alcances que tiene este equipo. Creo que después de este inicio siempre las expectativas, como te digo, son altas, y como entrenador te lo digo, yo no voy a especular, no especulo, jamás mando a mi equipo al empate o a no recibir gol, siempre me gusta proponer y no es la excepción a este partido. Todo conlleva un riesgo, pero son riesgos calculados que uno tiene, y con la confianza que da el trabajo, ir por los tres puntos. Para finalizar, Carlos Ayala agradeció a la afición todo su apoyo. Nada más un saludo a la afición que nos hizo favor de acompañarnos el partido anterior en casa, poco a poco se va incrementando el número, entonces eso también nos compromete aún más, después de este partido de Tampico recibimos en casa América, y también es buen ingrediente, son buenos equipos, así que aprovecho desde ahorita para hacerles una invitación, y gracias por seguir los pasos del equipo Chapulineros. Con imágenes de Víctor Ubences, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco.